Cancún, Infocro. El diputado quintanarroense Luis Alegre Salazar fue designado esta madrugada presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una de las 22 que le correspondieron al Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. La comisión tiene gran importancia para el Estado, donde se alojará la Secretaría de Turismo, con Miguel Torruco Marqués al frente, pues facilitará la coordinación con la dependencia para asegurarnos de que fluya la información, y de que todos los proyectos del sector tengan respaldo legislativo, explicó Alegre Salazar. En entrevista para el noticiero matutino de Radio Turquesa, indicó que uno de los proyectos más importantes del sector es el Tren Maya, cuya construcción y operación estará a cargo de Rogelio Jiménez Pons como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. He trabajado con él y su equipo en ese proyecto de infraestructura, que será el más importante del sexenio, y requerirá una inversión de 150 mil millones de pesos para detonar al turismo los estados del sureste. Asimismo, dijo que se debe trabajar en el tema del sargazo, que convertido en plaga, requiere acciones a corto plazo, para atacarlo en las costas, a mediano plazo, para evitar que llegue a, la costas del estado y a largo plazo, con una solución definitiva que tendrá que darse mediante la cooperación internacional entre los países afectados y el de origen, en este caso Brasil. La semana pasada los integrantes del Comité Técnico Estatal me eligieron como miembro. Además, formó parte del Grupo Federal, que trabaja en busca de opciones contra el sargazo desde hace dos o tres meses para estar listos justo al entrar en funciones el nuevo gobierno, sostuvo. El legislador apuntó que se espera que con la llegada del invierno que disminuyan los recales del alga, pero de cualquier modo hay que prepararse para el próximo año. Es un problema para todo el Caribe, no solo el mexicano, y también está afectando a las costas de Estados Unidos. En cuanto a las 22 comisiones que presidirá Morena en la Cámara de Diputados, indicó que el proceso para su asignación concluyó casi al amanecer y destacó que, después de las protestas que, generó la decisión de asignar al PES la presidencia de las Comisiones de Cultura y Salud, se optó por nombrar a los diputados de Morena Sergio Mayer y Miroslava Sánchez para encabezarlas. A cambio, el PES, que tiende a ser más derechista y conservador, presidirá las comisiones del trabajo y del deporte, subrayó.